El Partido Comunista de Venezuela está analizando, está discutiendo, está conociendo, porque además está también participando de diferentes iniciativas que se vienen desarrollando por parte del Gobierno Nacional para atender, como es efectivamente necesario, uno de los muchos y variados problemas que sufre nuestra población, que tiene que ver en particular con el sistema de abastecimiento de alimentos en particular. Se están dando por parte del Gobierno Nacional un conjunto de iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con mercados a cielo abierto, por una parte, por otra también niveles de coordinación y articulación con consejos comunales para la asignación directa de bolsas de alimentos casa por casa. Son iniciativas, repito, que desde el Partido Comunista de Venezuela, como venimos apoyando y participando en varias de ellas, las venimos analizando, las venimos estudiando. En todo caso, el eje central de nuestro planteamiento ha sido y es que se debe quebrar el poder de los monopolios de distribución en nuestro país. Todo lo que tienda a ello en nuestro criterio es positivo, no tiene necesariamente que haber sido propuesto por el Partido Comunista de Venezuela. Por eso decimos, si hay aspectos que pueden estar dando resultados, nosotros los apoyaremos. De todos modos, de manera adicional, nosotros consideramos que, para ir creando una estructura permanente de abastecimiento, sería importante tomar en cuenta el planteamiento, no solamente que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, sino que también, por ejemplo, han asumido las y los trabajadores de abastos bicentenario, organizados fundamentalmente en el sindicato Simbonatra, con respecto a la estructuración de un sistema popular de abastecimiento desconcentrado, popular, donde participen directamente los trabajadores, participe la comunidad organizada. En todo caso, es un problema que el gobierno ha venido impulsando algunas medidas y es un problema que, indudablemente, hay que atenderlo de manera simultánea dentro de toda la vorágine política en la cual nos encontramos, indudablemente, en este momento. Para lo cual, y esto hacemos un paréntesis complementario, para lo cual no ayudan acciones unilaterales de imposición como las que, aparentemente, se están produciendo con la nueva directiva de la red de abastos bicentenario. Hay la denuncia, el señalamiento, por parte de los compañeros del sindicato Simbonatra, de que se pretenden cerrar un conjunto de locales de abastos bicentenario. Eso podría estar poniendo en peligro la estabilidad laboral de un conjunto importante del ágil y los trabajadores. En todo caso, hay organización sindical, organizaciones de los trabajadores legítimamente establecidas, con las cuales, y además de contenido patriótico y revolucionario, con las cuales es fundamental que las instancias del gobierno debatan, discutan, se reúnan y puedan realmente articular. Porque además, ya hoy, y a lo largo de estos años, las organizaciones del ágil y los trabajadores, nos hemos venido encontrando de manera sistemática con la reacción de las fuerzas de derecha. Ahí tenemos, por ejemplo, que ocurrió el día de ayer en Barquisimeto, en la antigua planta de Brahma, donde trabajadores han ido asumiendo de manera autónoma, no la empresa Brahma, pero sí el espacio y reactivación productiva y fueron ayer agredidos con, según dice la denuncia, artefactos incendiarios y que provocó los daños de una parte de esa empresa, indudablemente, en nuestro criterio, tiene que ver con un contenido político fundamentalmente vinculado a sectores de la derecha para poder retomar sus privilegios desplazados a lo largo de estos años. En todo caso, nuestra permanente solidaridad, no solamente con estos trabajadores, con los trabajadores de Abastación Bicentenaria y con todos los trabajadores que sufren las agresiones de la patronalidad y en particular de la derecha reaccionaria. Abastación Bicentenaria